Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al Desbande Enric. Hoy os voy a mostrar un pequeño vídeo de mi evolución, es decir, desde que me realicé el injerto capilar hasta el día de hoy, porque concretamente llevo ya cinco meses y cinco días, 155 días. Y en este vídeo voy a poner pequeños fragmentos desde que me realicé el injerto capilar hasta el día de hoy, para que veáis la evolución de estos primeros cinco meses. Así que, como siempre digo, antes de empezar, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien, como habéis podido ver, desde que me realicé el injerto hasta día de hoy, esta es la evolución que os voy a mostrar. Miento deciros de que, bueno, sigo haciendo lo mismo, es decir, me estoy tomando mis multivitaminas, y luego me voy a aplicando el minoxidil cada día, dos veces al día, dos veces al día, el tópico, el de espuma, vale, dos puf-puf por la mañana, dos puf-puf por la noche... Y luego ya los PRPs llevo ya dos, el primero que me hicieron cuando hice el mes desde el injerto capilar y luego el segundo PRP que me lo hicieron a los cuatro meses. No sé si a los seis o a los siete me harán el tercer PRP, pero bueno, eso ya el doctor decidirá. Y bueno, pues hasta aquí es lo que voy haciendo de mantenimiento. Estoy muy contento porque la verdad es que veo que la evolución, pues bueno, ya con estos cinco meses, poco a poco, pues ya voy viendo los resultados, que bueno, todavía queda mucha tela por cortar, unos meses por delante, en los que pues iremos viendo cómo voy evolucionando, y bueno, supongo que ya a partir de los 10-11 meses ya tendré una percepción más clara de cómo voy a quedar y luego ya poco más creo que voy a evolucionar. O sea, la evolución en sí son los 12 meses. Desde aquí os deseo que tengáis un feliz verano, cuidaros mucho, que estamos en una época en que la pandemia, en vez de ir a menos, volvemos a ir para atrás. Y nada, si os ha gustado, sí os pediría que le dierais un buen like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, activad la campanita y así recibiréis las notificaciones cada vez que suba un vídeo al canal. Y cualquier duda, comentario, lo que queráis, me lo dejáis abajo en la caja de descripción y yo como siempre os contestaré a todos vuestros comentarios. Y nada más chicos, lo dicho, feliz verano y nos vemos muy pronto con más sobre mi evolución. Un saludo a todos, chao. Un saludo a todos.